Para conseguirlo, rueda el balón en el municipal de La Palma del Condado y primera posesión para el Jerez Deportivo. Ahí está jugando en la zaga Manu Lebrón. La pone ahí adentro del área, ojo porque le cae a Tamayo. Se quejaba de una previa falta. El zaguero de La Palma, a Villas se mete hacia adentro. Ojo porque le cae el balón a Barba, Barba templadita. Y por la arribita para Tamayo. Ojo a Tamayo porque mete el cuerpo. Tamayo le pega, gol. Ha levantado el banderín antes. El colegiado por una falta previa. De Javi Tamayo sobre el zaguero de La Palma. De hecho, es el propio defensa el que continúa en el suelo. Y de hecho, el árbitro se reafirma. Va a hablar con el linier. Y exactamente, pita falta en el interior del área local. Para disfrutar de los mejores precios. Ojo a Jorge Herrero, ese cabezazo. ¡Fuera! Era buenísima la intención. Hace una bicicleta, hace un amago. Por ahí aparecía Antonio Bello perfectamente. Que hace un recorte tirando al rival. Pierna izquierda, Antonio Bello la cuelga. Aparecía la cabeza de Tamayo. Ahora Jorge Herrero. Tamayo de nuevo la peinaba. No consiguió conectar de nuevo ese balón. Hacia dentro de la red. Ante un jugador se marcha perfectamente con ese recorte. La pone picadita para Antonio Bello. Ojo a Antonio Bello porque casi llegó a conectar ese balón. Lo hizo antes Lupe. Y perdóname Álvaro porque ahí la tiene Jorge Herrero. Jorge Herrero hacia la banda derecha. Ojo porque la pone a Barba. Barba la dejaba pasar. Le cae el balón a Tamayo. Que caracolea. Tamayo en el borde del área. Le pega a Tamayo. ¡Fuera! Prácticamente un caramelo para el portero. Manuel Heredia le pegaba. Ojo porque se envenenaba ese balón. Y se marchó fuera rozando el palo izquierdo. Saque de banda hacia el interior del área jerecista. Ojo porque se envenena el balón. Le pega. Era Chía el que se quedó totalmente solo en ese. La esquina del área Manuel Heredia. Alejandro Padilla es el que le pegaba desde el borde del área. Esta vez sin ningún peligro para el guardameta local. Ojo porque a la falta va a pegarle Javi Tamayo. Javi Tamayo le pega desde bastante lejos. La intención era buena. El árbitro no dejó tiempo para más. Fin de esta primera mitad. Se acabaron los primeros 45 minutos. Ahí llega Bajor Herrero. Le cae el balón a Bello. Ojo Bello porque le pega con la pierna izquierda. ¡Fuera! Balón buenísimo de Antonio Bello. Que se le acomodó. Pero hasta el momento no parece que más se gosa vaya a mover. Ojo a Tamayo dentro del área. Tamayo le pega. ¡Fuera! Nueva ocasión de peligro para el Jerez Deportivo. De las palmas. Pierna izquierda. Toma carrera. Tres pasitos. La pone el primer palo. No llegaba nadie. Ojo porque el balón se envenenó. ¿Para dónde? José Manuel Camacho. Y despejó el balón Javi Tamayo. Ahora está atrás con Ruffe. Ruffe cruzando el campo. Territorio enemigo. Ahí la ponía perfectamente. Cuidado porque está solo en esa banda derecha. Se interna el área. Ojo porque puede haber gol. Gol de la palma. Estamos en el minuto 22 de partido. Se quedó totalmente solo. El extremo de la palma. El Jerez Deportivo que no supo taponar esa banda izquierda. El balón fue hacia el punto de penalti. Por ahí llegaba el centrocampista local que de primeras puso el balón. Tocadita hacia la derecha. Está Jorge Herrero haciendo un partido inconmensurable. Más inconmensurable es Antonio Bello con ese pase interior. Ojo porque puede haber peligro. ¡Fuera! Que ni le va ni le vienen los tres puntos. Ojo al centro de Antonio Bello. Javi Tamayo fuera. Javi Tamayo que se queja de un empujón. Joaquín jugando con su compañero. Ojo porque le pega. Manotazo y para dónde José Manuel Camacho. Salvando de nuevo la compostura. Para Iglesias. Iglesias para Adrián Martín. Adrián Martín para Tamayo templadita. Tamayo le pega a Paragón. La tuvo Javi Tamayo. Ahí está Caballero. Pierna izquierda Caballero. Muy abierto. Ahí está Javi Tamayo que remata. Era muy bueno también el remate de Tamayo. Muy centrada. Eso sí estaba bastante lejos. A las manos de Luis. Y ahora sí. Minuto 51 de partido. El Jerez Deportivo no consiguió llevarse los tres puntos hoy. De la palma del condado. De la palma del condado. Es un repos channel. El Jerez Deportivo no consiguió llevarse los cuatro puntos hoy. De la palma del condado. Y por la palma del condado. Pero si va a ser un reposっていう lejos. Gracias.